...conseguirlo, porque estoy convencida de que esto se puede conseguir. Sí. Hola, perdona, yo sí también, estoy segura de que se puede conseguir, porque aquí estamos, venimos de Barcelona, estoy aquí en representación de la plataforma Gatiera, y al mirado está a la serie de ProGat, yo soy Agnés, y lo estamos viviendo, o sea, se puede hacer, se está consiguiendo, es un largo camino y incluye todo lo que Arrancha ha dicho, no solo es capturar, es realizar y soltar, sino es educar, formar, y formar sobre todo a la sociedad de su conjunto, por eso da el folleto del Ayuntamiento de Barcelona, porque es un tema realmente de humanos, de humanos que se dedican a los gatos, más o menos, y de algunos que no los entienden, y algunos que sí que los entienden, a lo mejor les dedicamos demasiado tiempo, tenemos problemas de ansiedad, veo que el Ayuntamiento de Madrid está muy preocupado por nuestra salud mental, lo cual me parece genial, porque en Barcelona nos hace mucho tiempo, pero yo creo que lo que queremos decir desde nuestro punto de vista, que lo estamos viviendo, es que sí, que se puede conseguir, todos juntos, y estamos realmente muy contentos de ver que hay una jornada así, hablando de gatos en Madrid hoy, por eso hemos venido expresamente, para poder contarlo luego allí en Barcelona. Yo os quería decir que la manera que tenéis de ponerlo en práctica es coger todo el dinero que estáis destinando a...